Ya nos encontramos el día 5 de diciembre y aún no tenemos el capítulo 100 del manga Y mucha gente se ha preguntado por qué de este retraso La verdad es que estamos muy mal acostumbrados a tener el capítulo antes de tiempo Y es que en Japón se publica muchísimo después de lo que tenemos en internet Aproximadamente de 3 a 4 días después de que en internet ya lo tenemos disponible Pero por qué sucede esto? Sucede porque se filtra de otros lugares donde está disponible el manga Más en específico de lugares coreanos Ahora bien, si no se ha filtrado es por muchas razones Una de ellas y es las que estuve comentando Es que es muy posible que se hayan atrasado con el hecho de los textos en el manga Miren, Hajime Isayama cuando entrega el manga tiene todos los textos a mano Entonces se tienen que borrar y pasar a digital Además que esta tarea podría ser un poco complicada si hay mucho texto Otra cosa es que muy posiblemente estén implementando nuevos protocolos de seguridad Para evitar filtraciones Y que el capítulo 100 que según ha comentado el propio Hajime Isayama es algo especial Este antes de tiempo Y los fans japoneses lo vean y se lleven una decepción Y quizás ya no compren la revista Besatsu Shonen Magazine Donde se publica originalmente la serie Ahora bien, han habido algunos spoilers falsos Obviamente son fake Hechos por computadora Reutilizando imágenes de capítulos pasados Son imágenes que la verdad no tienen nada que ver Lo digo para que no caigas y no pienses que es lo que está pasando Lo que si es verdad es que en Tumblr se ha mencionado que se dará una especie de seguimiento hacia Annie También, nuevamente En Tumblr se habla únicamente de los textos y los diálogos Y es un tanto difícil creer que tienen los diálogos Pero no tienen una foto o algo que compruebe lo que están comentando Pero de igual manera no hay que descartar nada El capítulo 100 del manga de Shingeki no Kyojin promete que va a suceder algo No sabemos qué Hajime Osayama ha comentado o ha dado a entender Que ha mejorado o ha utilizado muchísimo esfuerzo con el dibujo Pero no ha dicho absolutamente nada Y estamos muy posiblemente a mañana de que se publique Si no se publique en el transcurso de hoy ¡Suscríbete al canal!